1. El asesinato. El pasajero del Taurus Express. Eran las 5 de una madrugada de invierno en Siria. Junto al andén de Alepo estaba detenido el tren que las guías de ferrocarriles designan con el nombre de Taurus Express. Estaba formado por un coche con cocina comedor, un coche cama y dos coches corrientes. Junto al estribo del coche cama se encontraba un joven teniente francés, de resplandeciente uniforme, conversando con un hombrecillo embosado hasta las orejas, del que sólo podían verse la punta de la nariz y las dos guías de un eniesto bigote. Hacía un frío intensísimo, y aquella misión de despedir a un distinguido forastero no era cosa de envidiar, pero el teniente Duboc la cumplía como un valiente. No cesaban de salir de sus labios frases corteses en el más pulido francés. Y no es que estuviese completamente al corriente de los motivos del viaje de aquel personaje. Había habido rumores, naturalmente, como siempre los hay en tales casos. El humor del general, de su general, había ido empeorando. Y luego había llegado aquel belga, procedente de Inglaterra, al parecer. Durante una semana reinó una extraña actividad. Y luego sucedieron ciertas cosas. Un distinguido oficial se había suicidado, otro había dimitido, rostros ensombrecidos habían perdido repentinamente su expresión de ansiedad. Ciertas precauciones militares habían cesado. Y el general, el general del propio teniente Duboc, había parecido de pronto diez años más joven. Duboc se había enterado de parte de una conversación entre su jefe y el forastero. Nos ha salvado usted, Moncher, dijo el general, emocionado, temblándole al hablar el blanco bigote. Ha salvado usted el honor del ejército francés. Ha evitado usted mucho derramamiento de sangre. ¿Cómo agradecerle el haber accedido a mi petición? El haber venido desde tan lejos. A lo cual el forastero, por nombre Messier Hércules Cuarou, había contestado afectuosamente, incluyendo la frase. ¿Cómo olvidar que en cierta ocasión me salvó usted la vida? Y entonces el general había replicado rechazando todo mérito por aquel pasado servicio, y tras mencionar nuevamente a Francia y Bélgica, y el honor y la gloria de tales países. Se habían abrazado calurosamente, dando por terminada la conversación. En cuanto a lo ocurrido, el teniente Duboc estaba todavía a oscuras, pero le habían comisionado para despedir a Messier Cuarou al pie del Taurus Express. Y allí estaba cumpliéndolo con todo el celo y ardor propios de un joven oficial que tiene una prometedora carrera en perspectiva. Hoy es domingo, dijo el teniente. Mañana, lunes, por la tarde, estará usted en Estambul. No era la primera vez que había hecho esta observación. Las conversaciones en el andén, antes de la partida de un convoy, se inclinan siempre a la repetición. Así es, convino Messier Cuarou. ¿Piensa usted permanecer allí algunos días? Masui. Estambul es una ciudad que nunca he visitado. Sería una lástima pasar por ella, con Meca, Messier Cuarou chasqueó los dedos respectivamente. Nada me apremia. Permaneceré allí como turista unos cuantos días. Santa Sofía es muy hermosa, dijo el teniente Duboc, que nunca la había visto. Una ráfaga de viento frío recorrió el andén. Ambos hombres se estremecieron. El teniente Duboc se las arregló para echar una subrepticia mirada a su reloj. Las cinco menos cinco. Solamente cinco minutos más. Al notar que el otro hombre se había dado cuenta de su subrepticia mirada, se apresuró a reanudar la conversación. En esta época del año viaja muy poca gente, dijo, mirando las ventanillas del coche cama detenido a su lado. Así es, combinó Messier Cuarou. Esperemos que la nieve no se interponga en el camino del Taurus. ¿Sucede eso? Ha ocurrido, sí. No este año, sin embargo. Esperemoslo, entonces, dijo Messier Cuarou. Los informes meteorológicos de Europa son malos. Muy malos. En los Balcanes hay mucha nieve. En Alemania también, según tengo entendido. Eh bien. Dijo el teniente Duboc apresuradamente al ver que estaba a punto de producirse otra pausa. Mañana por la tarde, a las 7.40, estará usted en Constantinopla. Sí, dijo Messier Cuarou, y añadió distraído, he oído decir que Santa Sofía es muy bella. Magnífica, según creo. Por encima de sus cabezas se corrió la cortinilla de uno de los departamentos del coche cama y se asomó una joven al cristal. Mary de Benjam había dormido muy poco desde que salió de Bagdad el jueves anterior. Ni en el tren de Kirkuk, ni en el West House de Mosul, ni en la última noche de su viaje había dormido tranquilamente. Ahora, cansada de estar despierta en la cálida atmósfera de su departamento, excesivamente caldeado, se había levantado para curiosear. Aquello debía ser Alepo. Nada para ver, naturalmente. Sólo un largo andén, pobremente iluminado. Bajo la ventanilla hablaban dos hombres en francés. Uno era un oficial del ejército, el otro un hombrecillo con enormes bigotes. La joven sonrió ligeramente. Nunca había visto a nadie tan abrigado. Debía de hacer mucho frío allí fuera. Por eso calentaban el tren tan terriblemente. La joven trató de bajar la ventanilla, pero no pudo. El encargado del coche cama se aproximó a los dos hombres. El tren estaba a punto de arrancar, dijo. Messier haría bien en subir. El hombrecillo se quitó el sombrero. ¿Qué cabeza tan ovalada tenía? A pesar de sus preocupaciones, Mary de Benjam sonrió. Un hombrecillo de ridículo aspecto. Uno de esos hombres insignificantes que nadie toma en serio. El teniente Duboc empezó a despedirse. Había pensado las frases de antemano y las había reservado para el último momento. Era un discurso bello y pulido. Por no ser menos, Messier Poirot contestó en tono parecido. En Guatour, Messier, dijo el encargado del coche cama. Messier Poirot subió al tren con aire de infinita desgana. El conductor subió tras él. Messier Poirot agitó una mano. El teniente Duboc se puso en posición de saludo. El tren, con terrible sacudida, arrancó lentamente. Por fin. Murmuró Messier Hércules Poirot. BRRR. Resopló el teniente Duboc, sacudiéndose para quitarse el frío. Asterisco asterisco asterisco, boila, Messier, el encargado mostró a Poirot con dramático gesto la belleza de su compartimento y la adecuada colocación del equipaje. El maletín del señor lo he colocado aquí. Su mano extendida era sugestiva. Hércules Poirot colocó en ella un billete doblado. Merci, Messier, el encargado acentuó su amabilidad. Tengo los billetes del señor. Necesito también el pasaporte. ¿El señor terminará su viaje en Estambul? Messier Poirot asintió. No viaja mucha gente, ¿verdad? Preguntó. No, señor. Tengo solamente otros dos viajeros, ambos ingleses. Un coronel de la India y una joven inglesa de Bagdad. ¿El señor necesita algo? El señor pidió una botella pequeña de Perillat. Las cinco de la mañana es una hora horrorosamente intempestiva para subir a un tren. Faltaban todavía dos horas para el amanecer. Consciente de ello y complacido por una delicada misión satisfactoriamente cumplida, Messier Poirot se arrebujó en un rincón y se quedó dormido. Cuando se despertó eran las nueve y media y se apresuró a dirigirse al coche comedor en busca de café caliente. Había allí solamente un viajero en aquel momento, evidentemente la joven inglesa a que se había referido el encargado. Era alta, delgada y morena, quizá de unos 28 años de edad. Se adivinaba una especie de fría suficiencia en la manera con que tomaba el desayuno, y el modo que tuvo de llamar al camarero para que le sirviese más café revelaba conocimiento del mundo y de los viajes. Llevaba un traje oscuro de tela muy fina, particularmente apropiada para la caldeada atmósfera del tren. Messier Hércules Poirot, que no tenía nada mejor que hacer, se entretuvo en observarla sin aparentarlo. Era, opinó, una de esas jóvenes que saben cuidarse de sí mismas dondequiera que estén. Había prestancia en sus facciones y delicada palidez en su piel. Le agradaron también sus ondulados cabellos de un negro brillante, y sus ojos serenos, impersonales y grises. Pero era, decidió, un poco demasiado presuntuosa para ser una Yolifem. Al poco rato entró otra persona en el restaurante. Era un hombre bastante alto, entre los 40 y los 50 años, delgado, moreno, con el cabello ligeramente gris en las sienes. El coronel de la India, se dijo Poirot. El recién llegado saludó a la joven con una ligera inclinación. Buenos días, Miss Debenham, buenos días, coronel Arbazne. El coronel estaba en pie, con una mano apoyada en la silla frente a la joven. ¿Algún inconveniente? Preguntó. Oh, no. Siéntese. Bien, usted ya sabe que el desayuno es una comida que no siempre se presta a la charla. Por supuesto, coronel. No se preocupe. El coronel se sentó. Voy. Llamó de modo perentorio. Acudió el camarero y le pidió huevos y café. Sus ojos descansaron un momento sobre Hércules Poirot, pero siguieron adelante, indiferentes. Poirot comprendió que acababa de decirse, es un maldito extranjero. Teniendo en cuenta su nacionalidad, no eran muy locuaces los dos ingleses. Cambiaron unas breves observaciones y, de pronto, la joven se levantó y regresó tranquilamente a su compartimento. A la hora del almuerzo ambos volvieron a compartir la misma mesa y otra vez los dos ignoraron por completo al tercer viajero. Su conversación fue más animada que durante el desayuno. El coronel Arbazne habló del Punjab y dirigió a la joven unas cuantas preguntas acerca de Bagdad, donde al parecer ella había estado desempeñando un puesto de institutriz. En el curso de la conversación ambos descubrieron algunas amistades comunes, lo que tuvo el efecto inmediato de hacer la charla más íntima y animada. El coronel preguntó después a la joven si se dirigía directamente a Inglaterra o si pensaba detenerse en Estambul. No, haré el viaje directamente, contestó ella. ¿No es una verdadera lástima? Hice este camino hace dos años y entonces pasé tres días en Estambul. Entonces tengo motivos para alegrarme, porque yo también haré directamente el viaje. El coronel hizo una especie de desmañada reverencia enrojeciendo ligeramente. Es sensible nuestro coronel, pensó Hércules Poirou con cierto regocijo. Los viajes en tren son tan peligrosos como los viajes por mar. Mr. Benham dijo sencillamente que era una agradable casualidad. Sus palabras fueron ligeramente frías. Hércules Poirou observó que el coronel la acompañó hasta su compartimento. Más tarde pasaron por el magnífico escenario del Taurus. Mientras contemplaban las puertas de Silische, de pie en el pasillo uno al lado del otro, la joven lanzó un suspiro. Poirou estaba cerca de ellos y la oyó murmurar, es tan bello. ¿Desearía, qué? Poder disfrutar más tiempo de este magnífico espectáculo. Arbaznet no contestó. La enérgica línea de su mandíbula pareció un poco más rígida y severa. Yo, por el contrario, desearía verla allá afuera de aquí, murmuró. Cállese, por favor. Cállese. Oh, está bien, el coronel disparó una rápida mirada en dirección a Poirou. Luego prosiguió, no me agrada la idea de que sea usted una institutriz, a merced de los caprichos de las tiránicas madres y de sus fastidiosos chiquillos. Ella se echó a reír con cierto nerviosismo. Oh, no debe usted pensar eso. El martirio de las institutrices es un mito demasiado explotado. Puedo asegurarle que son los padres los que temen a las institutrices. No hablaron más. Arbaznet se sentía quizás avergonzado de su arrebato. Ha sido una pequeña comedia algo extraña la que he presenciado aquí, se dijo Poirou, pensativo. Más tarde tendría que recordar aquella idea. Llegaron a Kounia aquella noche hacia las once y media. Los dos viajeros ingleses bajaron a estirar las piernas, paseando arriba y abajo por el nevado andén. Messier Poirou se contentó con observar la febril actividad de la estación a través de una ventanilla. Pasados unos diez minutos decidió, no obstante, que un poco de aire puro no le vendría mal. Hizo cuidadosos preparativos, se envolvió en varios abrigos y bufandas y se calzó unos chanclos. Así ataviado, descendió cautelosamente al andén y se puso a pasear. En su paseo llegó hasta más allá de la locomotora. Fueron las voces las que le dieron la clave de las dos borrosas figuras paradas a la sombra de un vagón de mercancías. Arbaznet estaba hablando. Mary. La joven le interrumpió. Ahora no. Ahora no. Cuando termine todo. Cuando lo dejemos atrás, entonces. Messier Poirou se alejó discretamente. Se sentía intrigado. Le había costado trabajo reconocer la fría voz de Miss de Benham. Es curioso, se dijo. Al día siguiente se preguntó si habrían reñido. Se hablaron muy poco. La muchacha parecía intranquila. Tenía ojeras. Eran las dos y media de la tarde cuando el tren se detuvo. Se asomaron unas cabezas a las ventanillas. Un pequeño grupo de hombres, situado junto a la vía, señalaba hacia algo, bajo el coche comedor. Poirou se inclinó hacia afuera y habló al encargado del coche cama, que pasaba apresuradamente ante la ventanilla. El hombre contestó y Poirou retiró la cabeza y, al volverse, casi tropezó con Mary de Benham, que estaba detrás de él. ¿Qué ocurre? Preguntó ella en francés. ¿Por qué nos hemos detenido? No es nada, señorita. Algo se ha prendido fuego bajo el coche comedor. Nada grave. Ya lo han apagado. Están ahora reparando los pequeños desperfectos. No hay peligro, tranquilícese. Ella hizo un gesto brusco, como si desechase la idea del peligro como algo completamente insignificante. Sí, sí, comprendo. Pero el horario. ¿El horario? Sí, esto nos retrasará. Es posible, combinó Poirou. No podremos ganar el retraso. Este tren tiene que llegar a las 6.55 para poder cruzar el Bósforo y coger a las 9 el Simplón Oriente Express. Si llevamos una o dos horas de retraso, desde luego perderemos la conexión. Es posible, sí, volvió a convenir Poirou. La miró con curiosidad. La mano que se agarraba a la barra de la ventanilla no estaba del todo tranquila, sus labios temblaban también. ¿Le interesa a usted mucho, señorita? Preguntó. Oh, sí. Tengo que coger ese tren. Se separó de él y se alejó por el pasillo para reunirse con el coronel. Su ansiedad, no obstante, fue infundada. Diez minutos después el tren volvía a ponerse en marcha. Llegó apta a pasar solo con cinco minutos de retraso, pues recuperó en el trayecto el tiempo perdido. El Bósforo estaba bastante agitado y a Messier Poirou no le agradó la travesía. En el barco estuvo separado de sus acompañantes de viaje y no los volvió a ver. Al llegar al puente de Galata se dirigió directamente al Hotel Toquetlien. El Hotel Toclatian. En el Toquetlien, Hércules Poirou pidió una habitación con baño. Luego se aproximó al mostrador del conserje y preguntó si había llegado alguna correspondencia para él. Había tres cartas y un telegrama esperándole. Sus cejas se elevaron alegremente a la vista del telegrama. Era algo inesperado. Lo abrió con su acostumbrado cuidado, sin apresuramientos. Las letras impresas se destacaron claramente. Acontecimiento que usted predijo en el caso Kastner se ha presentado inesperadamente. Sílva a hacer regresar enseguida. Sí que es una complicación, murmuró Poirou, consultando su reloj. Tendré que reanudar el viaje esta noche, añadió, dirigiéndose al conserje. ¿A qué hora sale el simplón oriente? A las nueve, señor. ¿Puede usted conseguirme una litera? Seguramente, señor. No hay dificultad en esta época del año. Todos los trenes van casi vacíos. Primera o segunda clase. Primera. Tres bien, messier. ¿Para dónde? Para Londres. Bien, messier. Le tomaré un billete para Londres y le reservaré una cama en el coche Estambul-Kalais. Poirou volvió a consultar su reloj. Eran las ocho menos diez minutos. ¿Tengo tiempo de comer? Seguramente, señor. Poirou anuló la reserva de su habitación y cruzó el vestíbulo para dirigirse al restaurante. Al pedir el menú al camarero, una mano se posó sobre su hombro. Ah, mon vieux, qué placer tan inesperado. Dijo una voz a su espalda. El que hablaba era un individuo bajo, grueso, con el pelo cortado a cepillo. Le sonreía estaciado. Poirou se puso apresuradamente en pie. Messier Boque. Messier Poirou. Messier Boque era un belga, director de la Camping International des Wagenslitz, y su amistad con el que fuera astro de las fuerzas de policía belga databa de muchos años atrás. Le encuentro a usted muy lejos de casa, Moncher, dijo Messier Boque. Un pequeño asunto en Siria. Ah. ¿Y cuándo regresa usted? Esta noche. Espléndido. Yo también. Es decir, voy hasta Lausana, donde tengo unos asuntos. Supongo que viajará usted en el Simplón Oriente. Sí. Acabo de mandar reservar una litera. Mi intención era quedarme aquí algunos días, pero he recibido un telegrama que me llama a Inglaterra para un asunto importante. Ah. Suspiró Messier Boque. Les affaires, les affaires. Pero usted, usted está ahora en la cumbre, Monju. Quizás he tenido algunos pequeños éxitos. Hércules Poirou trató de aparentar modestia, pero fracasó rotundamente. Boque se echó a reír. Nos veremos más tarde, dijo. Poirou se dedicó a la tarea de mantener los bigotes fuera de la sopa. Ejecutada aquella difícil operación, miró a su alrededor mientras esperaba el segundo plato. Había solamente media docena de personas en el restaurante y, de la media docena, solo dos personas interesaban al detective Hércules Poirou. Estas dos personas estaban sentadas a una mesa no muy lejana. El más joven era un caballero de unos 30 años, de aspecto simpático, claramente un norteamericano. Fue, sin embargo, su compañero quien más atrajó la atención del detective. Era un hombre entre 60 y 70 años. A primera vista, tenía el bondadoso aspecto de un filántropo. Su cabeza, ligeramente calva, su despejada frente, la sonriente boca que dejaba ver la blancura de unos dientes postizos, todo parecía hablar de una bondadosa personalidad. Solo los ojos contradecían esta impresión. Eran pequeños, hundidos y astutos. Y no solamente eso. Cuando el individuo, al hacer cierta observación a su compañero, miró hacia el otro lado del comedor, su mirada se detuvo sobre Poirou un momento, y durante aquel segundo sus ojos mostraron una extraña malevolencia, una viva expresión de maldad. El individuo se levantó. Pague la cuenta, Héctor, dijo a su joven compañero. Su voz era desagradable y ásperamente autoritaria. Cuando Poirou se reunió con su amigo en el escritorio, los dos hombres se disponían a abandonar el hotel. Los mozos bajaban su equipaje. El caballero más joven vigilaba la operación. Una vez terminada esta, abrió la puerta de cristales y dijo, ya está todo listo, Mr. Ratchet. El individuo de más edad rezongó unas palabras y atravesó la puerta. Eh bien. Dijo Poirou. ¿Qué opina usted de esos dos personajes? Son norteamericanos, dijo Mr. Buck. Ya me lo suponía. Pregunto qué opina usted de sus personalidades. El joven parecía muy simpático. ¿Y el otro? Si he de decirle la verdad, amigo mío, no me gustó. Me produjo una impresión en grado sumo desagradable. ¿Y a usted? Hércules Poirou tardó un momento en contestar. Cuando pasó a mi lado en el restaurante, dijo al fin, tuve una curiosa impresión. Fue como si un animal salvaje, una fiera, me hubiese rosado. Y, sin embargo, tiene un aspecto de lo más respetable. Precisemen. El cuerpo, la jaula, es de lo más respetable, pero el animal salvaje aparece detrás de los barrotes. Es usted fantástico, Mon Dieu, río Mr. Buck. Quizá sea así. Pero no puedo deshacerme de la impresión de que la maldad pasó junto a mí. ¿Ese respetable caballero norteamericano? Ese respetable caballero norteamericano. Bien, dijo jovialmente Mr. Buck, quizá tenga razón. Hay mucha maldad en el mundo. En aquel momento se abrió la puerta y el conserje se dirigió a ellos. Parecía contrariado. Es extraordinario, señor, dijo a Poirou. No queda una sola litera de primera clase en el tren. Comment. Exclamó Mr. Buck. ¿En esta época del año? Ah, sin duda viajará una partida de periodistas, de políticos, no lo sé, señor, dijo el conserje, y se volvió respetuosamente. El caso es que no hay ninguna litera de primera clase disponible. Bien, bien. No se preocupe usted, amigo Poirou. Lo arreglaremos de algún modo. Siempre hay algún compartimento, el número 16, que no está comprometido. El encargado se ocupará de eso, consultó su reloj y añadió, vamos, ya es hora de marchar. En la estación, Mr. Buck fue saludado con respetuosa cordialidad por el encargado del coche cama. Buenas noches, señor. Su compartimento es el número uno. Llamó a los mozos y estos aproximaron sus carretillas cargadas de equipajes al coche cuyas placas proclamaban su destino, Estambul-Trieste Calais. Tengo entendido que viaja mucha gente esta noche, ¿es cierto? Es increíble, señor. Todo el mundo ha elegido esta noche para viajar. Así y todo tiene usted que buscar acomodo para este caballero. Es un amigo mío. Se le puede dar el número 16. Está tomado, señor. ¿Cómo? ¿El número 16? Sí, señor. Como ya le he dicho, vamos llenos, hasta, hasta los topes. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Alguna conferencia? ¿Asambleístas? No, señor. Es pura casualidad. A la gente parece habersele antojado viajar esta noche. Monsieur Buck hizo un gesto de disgusto. En Belgrado, dijo, engancharán el coche cama de Atenas, y también el de Bucarest-Paris, pero no llegamos a Belgrado hasta mañana por la tarde. El problema es para esta misma noche. No hay ninguna en segunda clase que esté libre, hay una, señor, bien, entonces, pero es un compartimento para mujer. Hay ya en él una alemana, una doncella. La, la, no nos sirve, rezongó Monsieur Buck. No se preocupe, amigo mío, dijo Poirot. Viajaré en un coche ordinario. De ningún modo. De ningún modo, Monsieur Buck volvió a dirigirse al encargado del coche cama. ¿Ha llegado todo el mundo? Solo falta un viajero. El empleado habló lentamente, titubeando. ¿Qué litera es? La número 7, de segunda clase. El caballero no ha llegado todavía y faltan cuatro minutos para las nueve. ¿Para quién es esa litera? Para un inglés, el encargado consultó la lista. Un tal Mr. Harris. Según Dickens, nombre de buen agüero, dijo Poirot. Mr. Harris no llegará. Ponga el equipaje del señor en el número 7, ordenó Monsieur Buck. Si llega ese Mr. Harris le diremos que es demasiado tarde, que las literas no pueden ser retenidas tanto tiempo, arreglaremos el asunto de una manera u otra. ¿Para qué preocuparse por un Mr. Harris? Como guste el señor, dijo el encargado. El empleado habló con el mozo de Poirot y le dijo dónde debía llevar el equipaje. Luego se apartó a un lado para permitir que Poirot subiese al tren. Todo arreglado, señor, anunció. El penúltimo compartimento. Poirot avanzó por el pasillo con bastante dificultad, pues la mayoría de los viajeros estaban fuera de sus compartimentos. Los corteses pardens de Poirot salieron de su boca con la regularidad de un reloj. Al fin llegó al compartimento indicado. Dentro, colocando un maletín, encontró al joven norteamericano del Toquetlien. El joven frunció el seño al ver a Poirot. Perdóneme, dijo. Creo que se ha equivocado usted, y repitió trabajosamente en francés. J.E. Croy que buaba un error. Poirot contestó en inglés, ¿Es usted Mr. Harris? No, me llamo McQueen. Yo. Pero en aquel momento la voz del encargado del coche cama se dejó oír a espaldas de Poirot. No hay otra litera, señor. El caballero tiene que acomodarse aquí. Mientras hablaba levantó la ventanilla del pasillo y empezó a subir el equipaje de Poirot. Poirot advirtió con cierto regocijo el tono de disculpa de su voz. Era evidente que le habían prometido una buena propina si podía reservar el compartimento para el uso exclusivo del otro viajero. Pero hasta la más espléndida propina pierde su efecto cuando un director de la compañía está a bordo y dicta órdenes. El encargado salió del compartimento después de dejar colocadas las maletas en las rejillas. Boila, Messier, dijo. Todo está arreglado. Su litera es la de arriba, la número 7. Saldremos dentro de un minuto. Desapareció apresuradamente pasillo adelante. Guarou volvió a entrar en su compartimento. Un fenómeno que he visto rara vez, comentó jovialmente. Un encargado de coche cama que sube el mismo el equipaje. Es inaudito. Su compañero de viaje sonrió. Evidentemente había conseguido vencer su disgusto, y decidió que convenía tomar el asunto con filosofía. El tren va extraordinariamente lleno, comentó. Sonó un silbato y la máquina lanzó un largo y melancólico alarido. Ambos hombres salieron al pasillo. En Boatour, gritó una voz en el andén. Salimos, dijo McQueen. Pero no salieron todavía. El silbato volvió a sonar. Escuche, señor, dijo de pronto el joven. Si usted prefiere la litera de abajo, a mí me da lo mismo. No, no, protestó Poirou. No quiero privarle a usted, nada, queda convenido. Es usted demasiado amable. Hubo corteses protestas por ambas partes. Es por una noche solamente, explicó Poirou. ¿En Belgrado, o, baja usted en Belgrado? No exactamente. Verá usted. Hubo un violento tirón. Los dos hombres se acodaron en las ventanillas para contemplar el largo e iluminado andén, que fue desfilando lentamente ante ellos. El Oriente Express iniciaba su viaje de tres días a través de Europa. Poirot renuncia a un caso. Al día siguiente, Messier Hércules Poirou entró un poco tarde en el coche comedor. Se había levantado temprano, había desayunado casi solo, y había invertido casi toda la mañana en repasar las notas del asunto que le llevaba a Londres. Apenas había visto a su compañero de viaje. Messier Bouc, que ya estaba sentado, indicó a su amigo la silla del otro lado de la mesa. Guarou se sentó y no tardaron en servirles los primeros y escogidos platos. La comida fue desacostumbradamente buena. Hasta que no empezaron a comer un delicado queso crema, Messier Bouc no dedicó su atención a otros asuntos que no fuera el alimento. Después empezó a sentirse filósofo. Ah. Suspiró. Quisiera poseer la pluma de Balzac. ¿Cómo describiría esta escena? Es una buena idea, murmuró Poirou. ¿Verdad que sí? Nadie lo ha hecho todavía. Y, sin embargo, se presta para una novela. Nos rodean gentes de todas clases, de todas las nacionalidades, de todas las edades. Durante tres días estas gentes, extrañas unas a otras, vivirán reunidas. Dormirán y comerán bajo el mismo techo, no podrán separarse. Al cabo de los tres días seguirán distintos caminos para no volver, quizás, a verse. Y, sin embargo, dijo Poirou, supongamos que un accidente, ah, no, amigo mío, desde su punto de vista sería de lamentar, estoy de acuerdo. Pero supongamos por un momento. Entonces todos nosotros seguiríamos unidos, por la muerte. Un poco más de vino, dijo Messier Boub, y llenó las copas apresuradamente. ¿Se siente usted melancórico, Moncher? Quizás sea la digestión. Es cierto, combino Poirou, que los alimentos de Siria no eran muy apropiados para mi estómago. Bebió su vino a pequeños sorbos. Luego se recostó en su asiento y paseó una pensativa mirada por el coche comedor. Eran trece comensales en total, y, como Messier Boub había dicho, de todas clases y nacionalidades. Empezó a estudiarlos. En la mesa opuesta a la de ellos había tres hombres. Eran, sospechó, simples viajeros colocados allí por el inefable juicio de los empleados del restaurante. Un corpulento italiano se escarbaba los dientes con visible placer. Frente a él, un atildado inglés tenía el rostro inexpresivamente desaprobador de un criado bien educado. Junto al inglés se sentaba un norteamericano de traje chillón, posiblemente un viajante de comercio. No hemos comido mal, dijo con voz nasal. El italiano se quitó el mondadientes para gesticular con más libertad. Cierto, dijo. Es lo que he estado diciendo todo el tiempo. El inglés se asomó por la ventanilla y toció. La mirada de Cuarou siguió adelante. En una pequeña mesa estaba sentada, muy seria y muy erguida, una vieja dama de una fealdad jamás vista. Pero era la suya una fealdad de distinción, que fascinaba más que repeler. Rodeaba su cuello un collar de grandes perlas legítimas, aunque no lo pareciesen. Sus manos estaban cubiertas de sortijas. Llevaba el abrigo echado hacia atrás sobre los hombros. Una pequeña toca negra, horrorosamente colocada, aumentaba la fealdad de su rostro. En aquel momento hablaba con el camarero en un tono tranquilo y cortés, pero completamente autocrático. Tendrá usted la bondad de poner en mi compartimento una botella de agua mineral y un vaso grande de zumo de naranja. Haga que me preparen para la cena de esta noche un poco de pollo sin salsa y algo de pescado cocido. El camarero contestó respetuosamente que sería complacida en su demanda. La dama asintió con un gracioso movimiento de cabeza y se puso en pie. Su mirada tropezó con la de Cuarou y la reulló con la indiferencia de una aristócrata. Es la princesa Dragomirov, dijo Messier Bouk en voz baja. Es rusa. Su marido obtuvo todo su caudal antes de la revolución y lo invirtió en el extranjero. Es muy rica. Una verdadera cosmopolita. Guarou dijo que ya había oído hablar de la princesa Dragomirov. Es una personalidad, añadió Messier Bouk. Fea como un pecado, pero se hace notar. ¿Cierto? Guarou se mostró de acuerdo. En otra de las mesas estaba sentada Mary Debenham con otras dos mujeres. Una de ellas de mediana edad, alta, con una blusa y una falda a cuadros. Una masa de cabellos de un amarillo algo desvaído, recogidos en un gran moño, encuadraba su rostro vejuno, al que no faltaban los indispensables lentes. Escuchaba a la tercera mujer, esta de rostro agradable, de mediana edad, que hablaba en tono claro y monótono, sin dar muestras de pensar hacer una pausa, ni siquiera para respirar. Y entonces mi hija dijo, no se pueden implantar en este país los métodos norteamericanos. Es natural que la gente de aquí sea indolente. No tiene por qué apresurarse. Esto es lo que mi hija dijo. Quisiera que viesen ustedes lo que está haciendo allí nuestro colegio. Tenemos que aplicar nuestras ideas occidentales y enseñar a los nativos a reconocerlas. Mi hija dice. El tren penetró en el túnel. La monótona voz quedó ahogada por el estruendo. En la mesa contigua, una de las pequeñas, se sentaba el coronel Arbaznet solo. Su mirada estaba fija en la nuca de Mary Debenham. No se habían sentado juntos. Sin embargo, podrían haberlo conseguido fácilmente. ¿Por qué no lo hicieron? Quizá, pensó Poirot, Mary Debenham se había resistido. Una institutriz aprende a tener cuidado. Las apariencias son muy importantes. Había también una doncella. Alemana o escandinava, pensó Poirot. Probablemente alemana. Después de ella venía una pareja que hablaba animadamente, muy inclinado sobre la mesa. El hombre vestía ropas inglesas de tejido claro, pero no era inglés. Aunque solo era visible para Poirot la parte posterior de su cabeza. De pronto volvió la cabeza y Poirot pudo ver su perfil. Un admirable varón de 30 años con un gran bigote rubio. La mujer sentada frente a él era una verdadera chiquilla, 20 años a lo sumo. Tenía un bello rostro, piel muy pálida, grandes ojos oscuros y pelo negro como el azabache. Fumaba un cigarrillo con una larga boquilla. Sus cuidadas manos tenían pintadas las uñas de un rojo muy vivo. Lucía sobre el pecho una gran esmeralda montada en platino. Había coquetería en su mirada y en su voz. «Ella es Jolie, eh chic», murmuró Poirot. «Marido y mujer, eh». M. Bok asintió. De la embajada húngara, según creo, dijo. Una soberbia pareja. Quedaban solamente otros dos comensales, el compañero de viaje de Poirot, McQueen y su jefe Mr. Rachet. Este estaba sentado de cara a Poirot, y el detective estudió por segunda vez aquel rostro desconcertante, en el que contrastaban la falsa benevolencia de la expresión con los ojos pequeños y crueles. Indudablemente, M. Bok vio algún cambio en la expresión de su amigo. «¿Mira usted a su animal salvaje?». Le preguntó. Poirot hizo un gesto afirmativo. Cuando servían el café, M. Bok se puso en pie. Había empezado a comer antes que Poirot y había terminado hacía algún tiempo. «Me vuelvo a mi compartimento», dijo. «Vaya luego por allí y charlaremos un rato». Con mucho gusto. Guarou sorbió su café y pidió una copa de licor. El camarero pasaba de mesa en mesa, con una bandeja de dinero cobrando en billetes. La vieja dama norteamericana elevó su voz chillona y monótona. «Mi hija me dijo, lleva un talonario de tickets y no tendrás molestia alguna. Pero no es así. Recargan un 10% por el servicio y hasta me han incluido la botella de agua mineral. Por cierto que no tienen ni Evian ni Vichy, lo que me parece extraño. Es que están obligados a servir el agua del país», explicó la dama del rostro ovejuno. «Bien, pero me parece extraño», la mujer miró con disgusto el pequeño montón de monedas colocados sobre la mesa frente a ella. «Miren lo que me dan aquí. Dinarz o algo por el estilo. Unos discos que no tienen valor alguno», mi hija decía. «Merry de Benjam empujó hacia atrás su silla y se retiró con una pequeña inclinación de cabeza a las otras dos mujeres. El coronel Arbaznet se puso en pie y la siguió. La dama norteamericana recogió su despreciado montón de monedas y se retiró igualmente, seguida por la señora de rostro vejuno. Los húngaros se habían marchado ya. En el coche comedor quedaban solamente Cuarou, Ratchet y McQueen. Ratchet habló a su compañero, que se puso en pie y abandonó el salón. Luego se levantó él también, pero en lugar de seguir a McQueen se sentó inesperadamente en la silla frente a Cuarou. «¿Me hace usted el favor de una cerilla?» Dijo. Su voz era suave, ligeramente nasal. «Mi nombre es Ratchet». Cuarou se inclinó ligeramente. Luego deslizó una mano en el bolsillo y sacó una caja de cerillas, que entregó al otro. Éste la cogió, pero no encendió ninguna. «Creo», prosiguió, «que tengo el placer de hablar con Monsieur Hércules Cuarou». «¿Es así?» Cuarou volvió a inclinarse. «Ha sido usted correctamente informado, señor». El detective se dio cuenta de que los extraños ojillos de su interlocutor le miraban inquisitivamente. «En mi país», dijo, «entramos en materia rápidamente, Monsieur Poirou, quiero que se ocupe usted de un trabajo para mí». Las cejas de Monsieur Poirou se elevaron ligeramente. «Mi clientela, señor, es muy limitada. Me ocupo de muy pocos casos». «Eso me han dicho, Monsieur Poirou. Pero en este asunto hay mucho dinero», repitió la frase con su voz dulce y persuasiva. «Mucho dinero». Hércules Poirou guardó silencio por un minuto. «¿Qué es lo que desea usted que haga, mister?» «¿Mister Rache?» Preguntó al fin. «Messier Poirou, soy un hombre rico, muy rico. Los hombres de mi posición tienen muchos enemigos. Yo tengo uno. ¿Solo uno?» «¿Qué quiere usted decir con esa pregunta?» Repicó vivamente Mr. Rache. «Señor, según mi experiencia, cuando un hombre está en situación de tener enemigos, como usted dice, el asunto no se reduce a uno solo». Rache pareció tranquilizarse con la respuesta de Hércules Poirou. «Comparto su punto de vista», dijo rápidamente. «Enemigo o enemigos, no importa. Lo importante es mi seguridad. ¿Su seguridad?» «Mi vida está amenazada, Monsieur Poirou. Pero soy un hombre que sabe cuidar de sí mismo», su mano sacó del bolsillo de la americana una pequeña pistola automática que mostró por un momento. «No soy hombre a quien pueda cogerse desprevenido. Pero nunca está de más redoblar las precauciones. He pensado que usted es el hombre que necesito, Monsieur Poirou. Y recuerde que hay mucho dinero, mucho dinero». Poirou le miró pensativo durante unos minutos. Su rostro era completamente inexpresivo. El otro no pudo adivinar qué pensamientos cruzaban su mente. «Lo siento, señor», dijo al fin. «No puedo servirle». El otro le miró fijamente. «Diga usted su cifra, entonces. No me comprende usted, señor. He sido muy afortunado en mi profesión. Tengo suficiente dinero para satisfacer mis necesidades y mis caprichos. Ahora solo acepto los casos, que me interesan. ¿Le tentarían a usted veinte mil dólares?» Dijo Rachet. «No. Si lo dice usted para poder conseguir más, le advierto que pierde el tiempo. Sé lo que valen las cosas. Yo también, Mr. Rachet. ¿Qué encuentra usted de mal en mi proposición?» Poirou se puso de pie. «Si me perdona usted, le diré que no me gusta su cara, Mr. Rachet». Y acto seguido abandonó el coche comedor. Un brito en la noche. El Simplón Oriente Express llegó a Belgrado a las nueve menos cuarto de aquella noche. Y como no debía reanudar el viaje hasta las nueve y cuarto, Poirou bajó al andén. No permaneció en él, sin embargo, mucho tiempo. El frío era intensísimo, y aunque el andén estaba cubierto, caía en él mucha nieve. Volvió, pues, a su compartimento. El encargado, que había bajado también y se palmoteaba furiosamente para entrar en calor, se dirigió a él. «Señor, su equipaje ha sido trasladado al compartimento número uno, al de Messier Bob. ¿Pero dónde está Messier Bob?» Se ha acomodado en el coche de Atenas que acaban de enganchar. Poirou fue en busca de su amigo. Messier Bob rechazó sus protestas. «No tiene importancia. No tiene importancia. Es más conveniente así. Como usted va a Inglaterra, es mejor que continúe en el mismo coche hasta Calais. Yo estoy muy bien aquí. En este coche vamos solamente un doctor griego y yo. Ah, amigo, qué noche. Dicen que no ha caído tanta nieve en muchos años. Esperemos que no nos detenga. Si he de decirle la verdad, no estoy muy tranquilo». El tren abandonó la estación a las nueve y cuarto en punto, y poco después Poirou se puso en pie. Dio las buenas noches a su amigo y avanzó por el pasillo en dirección a su coche, que se hallaba a continuación del coche comedor. Durante aquel segundo día de viaje había ido rompiéndose el hielo entre los viajeros. El coronel Arbaznet estaba en la puerta de su compartimento hablando con McQueen. McQueen interrumpió algo que estaba diciendo al ver a Poirou. Pareció muy sorprendido. «¿Cómo?», exclamó. «Creí que nos había usted dejado. Dijo que bajaría en Belgrado. No me comprendió usted bien», replicó Poirou. «Recuerdo ahora que el tren salió de Estambul cuando estábamos hablando del asunto. Pero su equipaje ha desaparecido. Lo han trasladado a otro compartimento. Eso es todo. Ah, y ah». Reanudó su conversación con Arbaznet, y Poirou siguió adelante. Dos puertas antes de su compartimento encontró a la anciana americana, Mistress Hubbard, hablando con la dama de rostro vejuno, que era una sueca. Mistress Hubbard parecía muy interesada en que la otra aceptase una revista ilustrada. «Llévesela, querida», decía. «Tengo otras muchas cosas para leer. ¿No es espantoso el frío que hace?». La dama sonrió amistosamente al pasar Poirou. «Es usted muy amable», dijo la sueca. «No se hable más de ello. Que descanse usted bien y que mañana se sienta mejor de su dolor de cabeza. No es más que frío. Ahora me haré una taza de té. ¿Tiene usted una aspirina?». «¿Está usted segura?». «Dispongo de bastantes». «Bien, buenas noches, querida». Cuando se alejó la otra mujer, se dirigió a Poirou con ganas de entablar conversación. «¡Pobre criatura!». «Es sueca. Por lo que tengo entendido es una especie de misionera, una maestra. Es muy simpática, pero habla poco inglés. Le interesó muchísimo lo que le conté de mi hija. Poirou sabía y a todo lo referente a la hija de Mistrés Haber. Todos los viajeros que hablaban inglés lo sabían. Que ella y su marido pertenecían al personal de un gran colegio americano en Esmirna. Que aquel era el primer viaje de Mistrés Haber da Oriente, y lo que ella opinaba de los turcos y del estado de sus carreteras. La puerta inmediata se abrió y apareció la pálida y delgada figura del criado de Mr. Ratchet. Poirou vio un instante al caballero norteamericano, sentado en la litera. Él también vio a Poirou y su rostro palideció de ira. Luego la puerta volvió a cerrarse. Mistrés Haber llevó a Poirou un poco a un lado. «Me asusta ese hombre», murmuró. «Oh, no me refiero al criado, sino al otro, al amo». Hay algo siniestro en él. Mi hija dice siempre que soy muy intuitiva. Cuando mamá tiene una corazonada, siempre tiene razón, me dice a cada paso. Y ese hombre me da mala espina. Duerme en el compartimento inmediato al mío y no me gusta. Anoche atranqué la puerta de comunicación. Me pareció oírle que andaba por el pasillo. No me sorprendería que resultase un asesino, uno de esos ladrones de trenes de que hablan tanto los periódicos. Sé que es una tontería, pero no hay quien me lo quite de la cabeza. No puedo remediarlo. Me da miedo ese hombre. Mi hija dijo que tendría un viaje feliz, pero no me siento muy tranquila. Verá usted cómo ocurre algo. No sé cómo ese joven tan amable puede ser su secretario. El coronel Arbaznett y McQueen avanzaban hacia ellos por el pasillo. Entré en mi cabina, iba diciendo McQueen. Todavía no la han preparado para pasar la noche. Me interesa lo que me estaba diciendo usted sobre su política en la India. Los dos hombres pasaron y siguieron por el pasillo hasta el compartimento de McQueen. Mistrés Hubbard se despidió de Quarrow. Voy a acostarme y a leer un poco, dijo. Buenas noches. Buenas noches, Madame. Quarrow entró en su compartimento, que era el inmediato al derraché. Se desnudó y se metió en la cama, leyó durante media hora y luego apagó la luz. Se despertó sobresaltado unas horas más tarde. Sabía lo que le había despertado. Un largo gemido, casi un grito. Y en el mismo momento sonó un timbre insistente. Quarrow se incorporó en el lecho y encendió la luz. Observó que el tren estaba parado, presumiblemente en alguna estación. Aquel grito vibraba todavía en su cerebro. Recordó que era Rachet quien ocupaba el compartimento inmediato. Saltó de la cama y abrió la puerta en el preciso momento en que el encargado del coche cama avanzaba corriendo por el pasillo y llamaba a la puerta de Rachet. Guarrow mantuvo ligeramente abierta la puerta, observando. Sonó un timbre y se encendió la luz de una puerta más allá. El empleado miró en aquella dirección. En el mismo momento salió una voz del compartimento de Mr. Rachet. No es nada. Me he equivocado. Bien, señor. El encargado se dirigió a llamar a la puerta donde se había encendido la luz. Guarrow volvió a la cama, ya más tranquilo, y apagó la lámpara. Antes consultó su reloj. Era la una menos 23 minutos. El crimen. No consiguió volverse a dormir inmediatamente. En primer lugar, echaba de menos el movimiento del tren. Era una estación curiosamente tranquila. Por contraste, los ruidos dentro del tren parecían desacostumbradamente altos. Oyó a Rachet moverse en el compartimento inmediato, un ruido como si hubiese abierto el grifo del lavabo. Luego el rumor del agua al correr y después otra vez el chasquido del grifo al cerrarse. Sonaron unos pasos en el pasillo, los apagados pasos de alguien que caminaba calzado con zapatillas. Hércules Poirou siguió despierto, mirando al techo. ¿Por qué estaba tan silenciosa la estación? Sentía seca la garganta. Había olvidado pedir su acostumbrada botella de agua mineral. Consultó de nuevo su reloj. Era la una y cuarto. Llamaría al encargado y le pediría el agua mineral. Su dedo se alargó para pulsar el timbre, pero se detuvo al oír otro timbrazo. El encargado no podía atender todas las llamadas a la vez. Ring. 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 Sonaba una y otra vez. ¿Dónde estaba el encargado? Alguien se impacientaba. Ring. Quien fuese no separaba su dedo del pulsador. De pronto se oyeron los pasos apresurados del empleado. Llamó a una puerta no lejos de Poirou. Llegaron hasta Poirou unas voces. La del encargado, amable, apologética, la de la mujer, insistente, voluble. Mistrés Haber. Poirou sonrió para sí. El altercado, si tal era, siguió durante algún tiempo. Sus proporciones correspondían en un 90% a Mistrés Haber y en un humilde 10% al encargado. Finalmente, el asunto pareció arreglarse. Bonnet, Madame, oyó distintamente Poirou al cerrarse la puerta. Apoyó entonces su dedo en el timbre. El encargado llegó prontamente. Parecía excitado. Agua mineral, si hace el favor. Bien, Messier. Quizás un guiño de Poirou le invitó a la confidencia. La señora norteamericana, ¿qué? El empleado se enjugó la frente. Imagínese lo que he tenido que discutir con ella. Insiste en que hay un hombre en su compartimento. Figúrese el señor. En un espacio tan reducido. ¿Dónde iba a esconderse? Hice presente a la señora que es imposible. Pero ella insiste. Dice que se despertó y que había un hombre por allí. ¿Y cómo? Pregunté yo. Iba a salir dejando la puerta con el pestillo echado. Pero ella no quiso escuchar mis razones. Como si no tuviéramos ya bastante con qué preocuparnos. ¿Esta nieve, nieve? Claro, señor. ¿No se ha dado cuenta? El tren está detenido. Estamos en plena ventisca, y Dios sabe cuánto tiempo estaremos aquí. Recuerdo una vez que estuvimos detenidos siete días. ¿En dónde estamos? Entre Binkoxi y Brad. La, la, dijo Poirou, disgustado. El hombre se retiró y volvió con el agua. Bonsoir, Messier. Poirou bebió un brazo y se acomodó para dormir. Iba quedándose dormido cuando algo le volvió a despertar. Esta vez fue como si un cuerpo pesado hubiese caído contra la puerta. Se arrojó del lecho, la abrió y se asomó. Nada. Pero a su derecha una mujer envuelta en un kimono escarlata se alejaba por el pasillo. Al otro extremo, sentado en su pequeño asiento, el encargado trazaba cifras en unas largas hojas de papel. Todo estaba absolutamente tranquilo. Decididamente padezco de los nervios, se dijo Poirou, y volvió a la litera. Esta vez durmió hasta la mañana. Cuando se despertó, el tren estaba todavía detenido. Levantó una cortinilla y miró al exterior. Grandes masas de nieve rodeaban el tren. Miró su reloj y vio que eran más de las nueve. A las diez menos cuarto, muy atildado, como siempre, se dirigió al coche comedor, donde le acogió un coro de voces. Las barreras que al principio separaban a los viajeros se habían derrumbado por completo. Todos se sentían unidos por la común desgracia. Mr. Havert era la más ruidosa en sus lamentaciones. Mi hija me dijo que tendría un viaje feliz. No tienes más que sentarte en el tren y él te llevará hasta París. Y ahora podemos estar aquí días y más días, se lamentaba. Y mi buque zarpará pasado mañana. ¿Cómo voy a cogerlo ahora? Ni siquiera puedo telegrafiar para anular mi pasaje. El italiano decía que tenía un asunto urgente en Milán. El norteamericano expresó su esperanza de que el tren saliese de su atasco y llegase todavía a tiempo. Mi hermana y sus hijos me esperan, dijo la sueca echándose a llorar. ¿Qué pensarán? Creerán que me ha sucedido algo grave. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? ¿Lo sabe alguien? Preguntó Mary Devenham. Su voz tenía un tono de impaciencia, pero Poirot observó que no daba muestras de aquella ansiedad casi febril que había mostrado durante el trayecto en el Taurus Express. Mr. Havert volvió a dejar oír su voz. En este tren nadie sabe nada. Y nadie trata de hacer algo. Somos una manada de inútiles extranjeros. Si estuviésemos en mi país no faltaría alguien que tratase de poner remedio. Arbaznet se dirigió a Poirot y le habló en francés. Usted, según creo, es un director de la línea. Usted podrá decirnos, no, no, contestó Poirot en inglés, sonriendo. No soy yo. Usted me confunde con mi amigo. Oh, perdone. No es nada. Es muy natural. Estoy ahora en el compartimento que él ocupaba antes. Monsieur Boak no estaba presente en el coche comedor. Guarou miró a su alrededor para ver quién más estaba ausente. Faltaba la princesa Dragomiroff y la pareja húngara. También Rachet, su criado y la doncella alemana. La dama sueca se enjugó los ojos. Estoy loca, dijo. Hago mal en llorar. Que suceda lo que Dios quiera. Este espíritu cristiano, no obstante, estuvo lejos de ser compartido por los demás. Eso está muy bien, dijo McQueen. Pero podemos estar aquí detenidos algunos días. ¿Sabe alguien, al menos, en qué país estamos? Preguntó, llorosa, Mistrés Haber. Y al contestarle que en Yugoslavia, añadió, oh, uno de esos rincones de los Balcanes. ¿Qué podemos esperar? Usted es la única que tiene paciencia, Mademoiselle, dijo Poirou, dirigiéndose a Miss de Benjam. Ella se encogió de hombros. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Es usted una filósofa, Mademoiselle. Eso implica una actitud distinta. Creo que la mía es más egoísta. He aprendido a ahorrarme emociones inútiles, replicó la joven. Hablaba más para sí misma que para él. Ni siquiera le miraba. Tenía los ojos fijos en una de las ventanillas, donde la nieve iba acumulándose en grandes masas. Tiene usted un carácter enérgico, Mademoiselle, añadió, galantemente, Guarou, la más fuerte de todos nosotros. Oh, no lo crea. Conozco a alguien más fuerte que yo. Y es. La joven pareció volver repentinamente en sí, a la realidad de que estaba hablando con un extraño, un extranjero con quien hasta aquella mañana sólo había cambiado media docena de frases. Se echó a reír con risa un poco forzada. Pues, esa anciana señora, por ejemplo, usted probablemente se habrá fijado en ella. Es fea, pero tiene algo que fascina. No tiene más que levantar un dedo y pedir algo con voz suave, y todo el tren se echa a rodar. También rueda por mi amigo Monsieur Buck, repuso Guarou, pero es por ser uno de los directores de la línea, no porque tenga un carácter dominador. Mary Debenham sonrió. La mañana iba avanzando. Algunas personas, Guarou entre ellas, permanecieron en el coche comedor. Por el momento se pasaba mejor el tiempo haciendo vida en común. Mistress Haber volvió a extenderse en largas divagaciones sobre su hija y sobre la vida y costumbres de su difunto marido desde que se levantaba por la mañana y desayunaba. Cereales hasta que se acostaba por las noches, puestos los calcetines que la misma Mistress Haber confeccionaba para él. Escuchaba Guarou un confuso relato de los fines misionales de la dama sueca cuando uno de los encargados del coche cama entró en el coche y se detuvo a su lado. Pardon, Monsieur. ¿Qué desea? Monsieur Buck agradecería que tuviese usted la bondad de ir a hablar con él unos minutos. Guarou se puso de pie, dio excusas a la dama sueca y siguió al empleado. Este no era el encargado de su coche, sino un hombre mucho más corpulento. Atravesaron el pasillo de su propio coche y el del inmediato. El empleado llamó a una puerta y se apartó para dejar pasar a Guarou. El compartimento no era el de Monsieur Buck. Era uno de segunda clase, elegido presumiblemente a causa de su mayor tamaño. Daba la impresión de estar lleno de gente. Monsieur Buck estaba sentado en uno de los asientos del fondo. Frente a él, junto a la ventanilla, un individuo bajo y moreno contemplaba la nieve a través de los cristales. De pie, y como impidiendo el paso a Guarou, estaba un hombre de uniforme azul, el jefe del tren, y a su lado el encargado del coche cama. —¡Ah, mi buen amigo! exclamó Monsieur Buck. —Entre. Tenemos necesidad de usted. El individuo de la ventanilla se corrió un poco en el asiento y Monsieur Guarou pasó por entre los dos empleados y se sentó frente a su amigo. La expresión del rostro de Monsieur Buck le dio, como él habría dicho, mucho que pensar. Era evidente que había ocurrido algo inusitado. ¿De qué se trata? Preguntó. —Cosas muy graves, amigo mío. Primero esta nieve, esta detención. ¿Y ahora? Hizo una pausa, y de la garganta del encargado del coche cama salió una especie de gemido ahogado. ¿Y ahora qué? Y ahora un caballero aparece muerto en su cama, cosido puñaladas. Monsieur Buck hablaba con una especie de resignada desesperación. ¿Un viajero? —¿Qué viajero? —Un norteamericano. Un individuo llamado, llamado, consultó unas notas que tenía delante de él. —¿Rachet, no es eso? —Sí, señor, contestó el empleado del coche cama con tranquilidad. Guarou le miró. Estaba tan pálido como él y eso. —Mejor será que mande usted sentar a este hombre, dijo a su amigo. Está a punto de desmayarse. El jefe del tren se apartó ligeramente y el empleado se dejó caer en el asiento y hundió la cabeza entre las manos. Bonita situación. Comentó Guarou. Y tan bonita. Para empezar, un asesinato, que ya de por sí es una calamidad de primera clase, y luego esta parada, que quizá nos retenga aquí horas, que digo horas, días. Otra circunstancia. Al pasar por la mayoría de los países tenemos la policía del país en el tren. Pero en Yugoslavia, no, ¿comprende usted? —Sí que es una situación difícil, combino Guarou. Y aún puede empeorar. El doctor Constantine. —Me olvidaba. No se lo he presentado a usted. El doctor Constantine, Messier Guarou. El hombrecillo moreno se inclinó y Guarou correspondió a la reverencia. El doctor Constantine opina que la muerte ocurrió hacia la una de la madrugada. Es difícil puntualizar en estos casos, aclaró el doctor, pero creo poder decir concretamente que la muerte ocurrió entre la medianoche y las dos de la madrugada. ¿Cuándo fue visto Mr. Rachet por última vez? —preguntó Guarou. Se sabe que estaba vivo a la una menos veinte, cuando habló con el encargado, contestó Messier Bob. —Es cierto, dijo Guarou. Yo mismo oí lo que ocurría. ¿Eso es lo último que se sabe? Guarou se volvió hacia el doctor, quien continuó, la ventana del compartimento de Mr. Rachet fue encontrada abierta de par en par, lo que induce a suponer que el asesino escapó por allí. Pero en mi opinión esa ventana abierta no es más que una pantalla. El que salió por allí tenía que haber dejado huellas bien nítidas en la nieve y no hay ninguna. ¿Cuándo fue descubierto el crimen? —preguntó Guarou. —Michel. El encargado del coche cama se puso de pie. Estaba todavía pálido y asustado. —Dígale a este caballero lo que ocurrió exactamente, ordenó Messier Bob. El criado de Mr. Rachet llamó repetidas veces a la puerta esta mañana. No hubo contestación. Luego, hará una media hora, llegó el camarero del coche comedor. Quería saber si el señor quería desayunar. Le abrí la puerta con mi llave. Pero hay una cadena también, y estaba echada. Dentro nadie contestó y estaba todo en silencio, y muy frío, con la ventana abierta y la nieve cayendo dentro. Fui a buscar al jefe del tren. Rompimos la cadena y entramos. El caballero estaba, a, zeta y terrible. Volvió a hundir el rostro entre las manos. La puerta estaba cerrada y encadenada por dentro, repitió pensativo Guarou. ¿No será suicidio, eh? El doctor griego río de un modo sardónico. Un hombre que se suicida, puede apuñalarse en diez, doce o quince sitios diferentes. Preguntó. Guarou abrió los ojos. Es mucho ensañamiento, comentó. Es una mujer, intervino el jefe de tren, hablando por primera vez. No les quepa duda de que es una mujer. Solamente una mujer es capaz de herir de ese modo. El doctor Constantine hizo un gesto de duda. Tuvo que ser una mujer muy fuerte, dijo. No es mi deseo hablar técnicamente, eso no hace más que confundir. Pero puedo asegurarles que uno o dos de los golpes fueron dados con tal fuerza que el arma atravesó los músculos y los huesos. Por lo visto no ha sido un crimen científico, comentó Guarou. Lo más anticientífico que pueda imaginarse. Los golpes fueron descargados al azar. Algunos causaron apenas daño. Es como si alguien hubiese cerrado los ojos y luego, en loco frenesí, hubiese golpeado a ciegas una y otra vez. Se es tu nefem, repitió el jefe de tren. Las mujeres son así. Cuando están furiosas tienen una fuerza terrible. Lo dijo con tanto aplomo que todos sospecharon que tenía experiencia personal en la materia. Yo tengo, quizás, algo con que contribuir a esa colección de detalles, dijo Poirot. Mr. Ratchet me habló ayer y me dijo, si no le comprendí mal, que su vida peligraba. Entonces el agresor no fue una mujer. Sería un gánster o un pistolero, ya que la víctima es un norteamericano, opinó Monsieur Bou. De ser así, dijo Poirot, sería un gánster aficionado. Hay en el tren un norteamericano muy sospechoso, añadió Monsieur Bou insistiendo en su idea. Tiene un aspecto terrible y viste estrafalariamente. Mastica chicle sin cesar, lo que creo que no es de muy buen tono. ¿Sabe a quién me refiero? El encargado del coche Kama hizo un gesto afirmativo. Oui, Monsieur, al número 16. Pero no pudo ser él. ¿Le habría visto yo entrar o salir del compartimento? Quizá no. Pero ya aclararemos eso después. Se trata ahora de determinar lo que debemos hacer, añadió, mirando a Poirot. Poirot le miró a su vez fijamente. Vamos, amigo mío, siguió Monsieur Bou. Adivinará usted lo que voy a pedirle. Conozco sus facultades. Encárguese de esta investigación. No se niegue. Comprenda que para nosotros esto es muy serio. Hablo en nombre de la Camping International des Wagenslitz. Será hermoso presentar el caso resuelto cuando llegue la policía yugoslava. De otro modo, tendremos retrasos, molestias, un millón de inconvenientes. En cambio si usted aclara el misterio, podremos decir con exactitud, ha ocurrido un asesinato, este es el criminal. Suponga usted que no lo aclaro. Ah, Moncher. La voz de Monsieur Bou se hizo francamente acariciadora. Conozco su reputación. He oído algo de sus métodos. Este es un caso ideal para usted. Examinar los antecedentes de toda esta gente, descubrir su bona fide, todo eso exige tiempo e innumerables molestias. Y a mí me han informado que le han oído a usted decir con frecuencia que para resolver un caso no hay más que recostarse en un sillón y pensar. Hágalo así. Interrogue a los viajeros del tren, examine el cadáver, examine las huellas que haya y luego, bueno, tengo fe en usted. Recuéstese y piense, utilice, como sé que dice usted, las células grises de su cerebro, y todo quedará aclarado. Se inclinó hacia adelante, mirando de modo afectuoso a su amigo. Su fe me conmueve, amigo mío, dijo Poirot, emocionado. Como usted dice, este no puede ser un caso difícil. Yo mismo, anoche, pero no hablemos de esto ahora. No puedo negar que este problema me intriga. No hace unos minutos estaba pensando que nos esperaban muchas horas de aburrimiento, mientras estemos detenidos aquí. Y de repente, me cae un intrincado problema entre manos. ¿Acepta usted, entonces? Preguntó Messier Vogt con ansiedad. Se estantandú. El asunto corre de mi cuenta. Muy bien. Todos estamos a su disposición. Para empezar, me gustaría tener un plano del coche Estambul Calais, con una lista de los viajeros que ocupan los diversos compartimentos. Y también me gustaría examinar sus pasaportes y billetes. Michel le proporcionará a usted todo eso. El conductor del coche Cama abandonó el compartimento. ¿Qué otros viajeros hay en el tren? Preguntó Poirot. En este coche el doctor Constantin y yo somos los únicos viajeros. En el coche de Bucarest hay un anciano caballero con una pierna inútil. Es muy conocido del encargado. Además, tenemos los coches ordinarios, pero estos no nos interesan, ya que quedaron cerrados después de servirse la cena de anoche. Delante del coche Estambul Calais no hay más que el coche comedor. Parece, entonces, dijo lentamente Poirot, que debemos buscar a nuestro asesino en el coche Estambul Calais. ¿No es eso lo que insinuaba usted? Preguntó dirigiéndose al doctor. El griego asintió. Media hora después de la medianoche tropezamos con la tormenta de nieve. Nadie pudo abandonar el tren desde entonces. El asesino continúa, pues, entre nosotros, dijo Monsieur Vogue solemnemente. Una mujer. Antes de nada, dijo Poirot, me gustaría hablar unas palabras con el joven Mr. McQueen. Puede darnos informes valiosísimos. Ciertamente, dijo Monsieur Vogue. Se dirigió al jefe de tren. Diga a Mr. McQueen que tenga la bondad de venir. El jefe de tren abandonó el compartimento. El encargado regresó con un puñado de pasaportes y billetes. Monsieur Vogue se hizo cargo de ellos. Gracias, Michel. Vuelva a su puesto. Más tarde le tomaremos declaración. Muy bien, señor. Michel abandonó el vagón a su vez. Después de que hayamos visto al joven McQueen, dijo Poirot, quizás el señor doctor tendrá la bondad de ir conmigo al compartimento del hombre muerto. Ciertamente. Estoy a su disposición. Y después que hayamos terminado allí. En aquel momento regresó el jefe de tren, acompañado de Héctor McQueen. Monsieur Vogue se puso de pie. Estamos un poco apretados aquí, dijo amablemente. Ocupe mi asiento, Mr. McQueen. Monsieur Poirot se sentará frente a usted, ahí. Se volvió al jefe de tren. Haga salir a toda la gente del coche comedor, dijo, y déjelo libre para Monsieur Poirot. ¿Celebrará usted sus entrevistas allí, Moncher? Sí, sería lo más conveniente, contestó Poirot. McQueen paseaba su mirada de uno a otro, sin comprender del todo su rápido francés. Cu est ce cu il ya. Empezó a decir trabajosamente. Por cu hoy. Poirot le indicó con enérgico gesto que se sentase en el rincón. McQueen obedeció y empezó a decir una vez más, intranquilo, por cu hoy. De pronto rompió a hablar en su propio idioma. ¿Qué pasa en el tren? ¿Ha ocurrido algo? Guarou hizo un gesto afirmativo. Exactamente. Ha ocurrido algo. Prepárese a recibir una gran emoción. Su jefe, Mr. Ratchet, ha muerto. La boca de McQueen emitió un silbido. A excepción de que sus ojos brillaron un poco más, no dio la menor muestra de emoción o disgusto. Al fin acabaron con él, se limitó a decir. ¿Qué quiere usted decir exactamente con esa frase, Mr. McQueen? Este titubeo. ¿Supone usted, insistió Poirot, que Mr. Ratchet fue asesinado? ¿No lo fue? Esta vez McQueen mostró sorpresa. Cierto, dijo lentamente. Eso es precisamente lo que creía. ¿Es que murió de muerte natural? No, no, dijo Poirot. Su suposición es acertada. Mr. Ratchet fue asesinado. Apuñalado. Pero me agradaría saber sinceramente por qué estaba usted tan seguro de que fue asesinado. McQueen titubeó de nuevo. Hablemos claro, dijo. ¿Quién es usted? ¿Y qué pretende? Represento a la Campen Internacional de Swaggenslitz, hizo una pausa y añadió. Soy detective. Me llamo Hércules Quarrow. Si esperaba producir efecto, no causó ninguno. McQueen dijo meramente, ah, sí. Y esperó a que prosiguiese. Quizá conozca usted el nombre. Parece que me suena. Solo que siempre creí que era el de un modisto. Hércules Quarrow le miró con disgusto. Es increíble. Murmuró. ¿Qué es increíble? Nada. Sigamos con nuestro asunto. Necesito que me diga usted todo lo que sepa del muerto. ¿Estaba usted emparentado con él? No. Soy, era, su secretario. ¿Cuánto tiempo hace que ocupa usted ese puesto? Poco más de un año. Tenga la bondad de darme todos los detalles que pueda. Conocí a Mr. Ratchet hará poco más de un año, estando en Persia. Quarrow le interrumpió. ¿Qué hacía usted allí? Había venido de Nueva York para gestionar una concesión de petróleo. Supongo que no le interesará a usted el asunto. Mis amigos y yo fracasamos y quedamos en situación apurada. Mr. Ratchet paraba en el mismo hotel. Acababa de despedir a su secretario. Me ofreció su puesto y lo acepté. Mi situación económica era muy crítica y recibí con alegría un trabajo bien remunerado y hecho a mi medida, como si dijéramos. ¿Y después? No hemos cesado de viajar. Mr. Ratchet quería ver mundo, pero le molestaba no conocer idiomas. Yo actuaba más como intérprete que como secretario. Era una vida muy agradable. Ahora continúe usted dándome detalles de su jefe. El joven se encogió de hombros y apareció en su rostro una expresión de perplejidad. Poco puedo decir. ¿Cuál era su nombre completo? Samuel Edward Ratchet. ¿Ciudadano norteamericano? Sí. ¿De qué parte de los Estados Unidos? No lo sé. Bien, dígame lo que sepa. La verdad es, Mr. Quarrow, que no sé nada. Mr. Ratchet nunca me hablaba de sí mismo ni de su vida en los Estados Unidos. ¿A qué atribuyó usted esa reserva? No sé. Me imaginé que quizás estuviese avergonzado de sus comienzos. A mucha gente le sucede lo mismo. ¿Considera esa explicación satisfactoria? Francamente, no. ¿Tenía parientes? Nunca los mencionó. Quarrow insistió sobre aquel asunto. ¿Tuvo usted que extrañarse de tanta reserva, Mr. McQueen? Me extrañó, en efecto. En primer lugar, no creo que Ratchet fuese su verdadero nombre. Tengo la impresión de que abandonó definitivamente su país para escapar de algo o de alguien. Y creo que lo logró, hasta hace pocas semanas. ¿Por qué lo dice? Porque empezó a recibir anónimos, anónimos amenazadores. ¿Los vio usted? Sí. Era mi misión atender su correspondencia. La primera carta llegó hace unos quince días. ¿Fueron destruidas esas cartas? No, tengo todavía un par de ellas en mis carpetas. Otra la rompió Ratchet en un momento de rabia. ¿Quiere que se las traiga? Si es usted tan amable. McQueen abandonó el compartimento. Regresó a los pocos minutos y puso ante Quarrow dos hojas de papel algo sucio y arrugado. La primera carta decía lo siguiente, ¿Creíste que podrías escapar de nuestra venganza, verdad? En tu vida lo lograrás. Hemos salido en tu busca, Ratchet, y te cogeremos. No tenía firma. Sin hacer otro comentario que alzar ligeramente las cejas, Quarrow cogió la segunda carta. Vamos a llevarte a dar un paseo, Ratchet. No tardaremos. Prepárate para el acto final. El estilo es monótono, comentó Quarrow, dejando la carta. Mucho más que la escritura. McQueen se le quedó mirando. Usted no lo notaría, dijo Quarrow amablemente. Requiere el ojo de alguien acostumbrado a tales cosas. Esta carta no fue escrita por una sola persona, Mr. McQueen. La escribieron dos o más, y cada una puso una letra cada vez. Además, son caracteres de imprenta. Eso hace mucho más difícil la tarea de identificar la escritura. Hizo una pausa y añadió, ¿Sabía usted que Mr. Ratchet me había pedido ayuda ayer? ¿A usted? El tono de asombro de McQueen dijo a Quarrow, sin dejar lugar a duda, que el joven no lo sabía. Sí, estaba alarmado. Dígame, ¿Cómo reaccionó cuando recibió la primera carta? McQueen titubeó. Es difícil decirlo. Se echó a reír con aquella risa tan suya. Pero me dio la impresión de que debajo de aquella tranquilidad se ocultaba un gran temor. Quarrow hizo una pregunta inesperada. Mr. McQueen, ¿Quiere usted decirme, pero honradamente, qué es lo que sentía usted por su jefe? ¿Le apreciaba usted? Héctor McQueen se tomó unos breves momentos para contestar. No sé, dijo al fin. No le apreciaba. ¿Por qué? No lo puedo decir exactamente. Era siempre muy amable en su trato. Hizo una pausa y añadió, le diré a usted la verdad, Mr. Quarrow. Me era francamente antipático. Era, estoy seguro, un hombre peligroso y cruel. Debo confesar, sin embargo, que no tengo razones en las que apoyar mi opinión. Muchas gracias, Mr. McQueen. Una pregunta más. Cuando vio usted por última vez a Mr. Ratchet, Sr. McQueen. La pasada noche a eso de, reflexionó un minuto. A eso de las diez. Entré en su compartimento a pedirle unos datos. ¿Sobre qué? Sobre mosaicos y cerámica antigua que compró en Persia. Lo que le entregaron no era lo que había comprado. Con ese motivo hemos sostenido una enojosa correspondencia con los vendedores. ¿Y fue esa la última vez que fue visto vivo Mr. Ratchet? Supongo que sí. ¿Sabe usted cuándo recibió Mr. Ratchet el último anónimo amenazador? La mañana del día que salimos de Constantinopla. Una pregunta más, Mr. McQueen. ¿Estaba usted en buenas relaciones con su jefe? ¿Ratchet y griega o nos llevábamos perfectamente bien? Contestó el joven sin titubear. ¿Tiene usted la bondad de darme su nombre completo y dirección en Estados Unidos? McQueen dio su nombre, Héctor Willard McQueen, y una dirección de Nueva York. Guarou se recostó contra el almohadillado del asiento. Nada más por ahora, Mr. McQueen, dijo. Le quedaría muy agradecido si reservase la noticia de la muerte de Mr. Ratchet por algún tiempo. Su criado, Masterman, tendrá que saberla. Probablemente la sabe y ya, repuso Poirou. Si es así, trate de que cierre la boca. No me será difícil. Es muy reservado, como buen inglés, y tiene una pobre opinión de los norteamericanos y ninguna en absoluto sobre los de cualquier otra nacionalidad. Muchas gracias, Mr. McQueen. El norteamericano abandonó el lugar. ¿Bien? Preguntó Monsieur Bob. ¿Cree usted lo que le ha dicho ese joven? Parece sincero y honrado. No fingió el menor afecto por su patrón, como probablemente habría hecho de haber estado complicado en el asunto. Es cierto que Mr. Ratchet no le dijo que había tratado de contratar mis servicios y que fracasó, pero no creo que esta sea realmente una circunstancia sospechosa. Me figuro que Mr. Ratchet era un caballero reservado en sus asuntos. Así, pues, descarta usted una persona, por lo menos, como inocente del crimen, dijo Monsieur Bob jovialmente. Guarou le lanzó una mirada de reproche. Yo sospecho de todo el mundo hasta el último minuto, contestó. No obstante, debo confesarle que no concibo a este sereno y reflexivo McQueen perdiendo la cabeza y apuñalando a la víctima doce o catorce veces. No está de acuerdo con su psicología. Es cierto, dijo, pensativo, Monsieur Bob. Es el acto de un hombre casi enloquecido por un odio frenético. Sugiere más el temperamento latino. O, como dijo nuestro jefe de tren, la mano de una mujer. El cadáver. Seguido por el doctor Constantine, Guarou se dirigió al coche inmediato y al compartimento del hombre que había sido asesinado. El empleado le abrió la puerta con su llave. Entraron los dos hombres, y Guarou miró interrogativamente a su compañero. ¿Han tocado algo en el compartimento? No hemos tocado nada y no moví el cuerpo al examinarlo. Lo primero que le llamó la atención fue el frío intensísimo que reinaba en el reducido compartimento. El cristal de la ventanilla estaba bajado y levantada a la cortina. BRRR. Se estremeció Guarou. El otro sonrió comprensivamente. No quise cerrarla, dijo. Guarou examinó cuidadosamente la ventanilla. Tenía usted razón, dijo. Nadie abandonó el carruaje por aquí. Posiblemente, la ventanilla abierta estaba destinada a sugerir tal hecho, pero si es así, la nieve ha burlado el propósito del asesino. Examinó cuidadosamente el marco de la ventana y, sacando una cajita del bolsillo, sopló un poco de polvo sobre ella. No hay huellas dactilares, dictaminó. Pero aunque las hubiese, nos dirían muy poco. Serían de Mr. Rachetto de su criado o del encargado. Los criminales no cometen torpezas de esta clase en estos tiempos. Podemos, pues, cerrar la ventana. Aquí hace un frío inaguantable. Acompañó la acción a la palabra y luego desvió su atención por primera vez a la inmóvil figura tendida en la litera. Rachetto yacía boca arriba. La chaqueta de su pijama salpicada de manchas negruzcas, había sido desabotonada y echada hacia atrás. Comprenderá usted que lo tuve que hacer para ver la naturaleza de las heridas, explicó el doctor. Guarou asintió. Se inclinó sobre el cadáver. Finalmente, se incorporó con un ligero gesto de disgusto. No es nada agradable, dijo. El asesino se ensañó de un modo repugnante. ¿Cuántas heridas contó usted? 12. Una o dos pueden calificarse de erosiones nada más. Y tres de ellas son mortales de necesidad. Algo en la manera de hablar del doctor llamó la atención de Guarou. Le miró fijamente. El griego contemplaba perplejo el cadáver. ¿Qué encuentra usted de extraño? Lo ha adivinado usted, contestó el otro. ¿De qué se trata? Vea usted estas heridas, dijo el doctor, señalándolas. Son profundas, cada corte tuvo que interesar vasos sanguíneos y, sin embargo, los bordes no se abren. No han sangrado como cabía esperar. Y eso indica que el hombre estaba ya muerto, llevaba algún tiempo muerto cuando se las causaron. Pero esto es seguramente absurdo. Así parece, dijo Guarou pensativo. A menos que nuestro asesino se figurase que no había ejecutado debidamente su tarea y volviese para terminarla. Pero es manifiestamente absurdo. ¿Algo más? Solamente una cosa. ¿Qué? Vea usted esta herida, bajo el brazo derecho, cerca del hombro. Tome usted este lápiz. ¿Podría usted descargar este golpe? Guarou imitó el movimiento con la mano. Ya veo, repuso. Con la mano derecha es excesivamente difícil, casi imposible. Tendría uno que descargar el golpe del revés, como si dijéramos. En cambio, empleando la mano izquierda, exactamente, Monsieur Poirou. Es casi seguro que ese golpe fue causado con la mano izquierda. ¿De manera que nuestro asesino es zurdo? ¿Sería demasiado sencillo, no le parece, doctor? Como usted diga, Monsieur Poirou. Algunas de esas heridas han sido causadas, con toda evidencia, por una mano normal. Dos personas. Volvemos a la hipótesis de las dos personas, murmuró el detective. ¿Estaba encendida la luz? Preguntó bruscamente. Es difícil saberlo. El encargado la apaga todas las mañanas a eso de las diez. Los conmutadores nos lo aclararán, dijo Poirou. Examinó la llave de la luz del techo y la perilla de la cabecera. La primera estaba abierta, la segunda, cerrada. ¡Eh bien! exclamó, pensativo. Tenemos aquí una hipótesis del primero y segundo asesinos, como diría el gran Shakespeare. El primer asesino apuñaló a su víctima y abandonó la cabina, apagando la luz, el segundo asesino entró a oscuras. No vio que lo que se proponía ejecutar estaba ya hecho y apuñaló, por lo menos dos veces, el cuerpo del muerto. ¿Qué penses Budeca? ¡Magnífico! Dijo el doctor con entusiasmo. Los ojos del otro parpadearon. ¿Lo cree usted así? Lo celebro. A mí me sonaba un poco a tontería. ¿Qué otra explicación puede haber? Eso es precisamente lo que me pregunto. ¿Tenemos aquí una coincidencia o qué? ¿Hay algunas otras incongruencias que sugieran la intervención de dos personas? Creo que sí. Algunas de estas heridas, como ya he dicho, indican debilidad, falta de fuerza o de decisión. Pero hay otras, como esta, y esta, señaló de nuevo, que indican fuerza y energía. ¿Han penetrado hasta el hueso? ¿Fueron hechas, en opinión suya, por un hombre? Es casi seguro. ¿No pudieron ser hechas por una mujer? Una mujer joven y atlética podría haberlas hecho, especialmente si se sentía presa de una gran emoción, pero eso es, en mi opinión, altamente improbable. Guarou guardó silencio un momento. ¿Comprende usted mi punto de vista? Preguntó el otro con ansiedad. Perfectamente, contestó Guarou. El asunto empieza a aclararse algo. El asesino fue un hombre de gran fuerza, también pudo ser débil, pudo ser igualmente una mujer, o una persona zurda, o una ambidestra, o una. A. C. Estrigolo Tautka. Guarou hablaba con repentino nerviosismo. ¿Y la víctima? ¿Qué papel desempeñó en todo esto? ¿Qué hizo? ¿Gritó? ¿Luchó? ¿Se defendió? Guarou introdujo la mano bajo la almohada y sacó la pistola automática que Rachet le había enseñado el día anterior. Completamente cargada, como usted ve, observó. Siguieron registrando. La ropa de calle de Rachet colgaba de las perchas de una pared. En la pequeña mesa formada por la taza de lavabo había varios objetos, una dentadura postiza en un vaso de agua, otro vaso vacío, una botella de agua mineral, un frasco grande y un cenicero que contenía la punta de un cigarro y unos fragmentos de papel quemado, dos cerillas usadas. El doctor cogió el vaso vacío y lo olfateó. Aquí está la explicación de la inactividad de la víctima, dijo. ¿Narcotizado? Sí. Guarou recogió las dos cerillas y las examinó cuidadosamente. Estas dos cerillas, dijo, son de diferente forma. Una es más plana que la otra. ¿Comprende? Son de la clase que venden en el tren, contestó el doctor. Guarou palpó los bolsillos del traje de Rachet y sacó de uno de ellos una caja de cerillas, que comparó cuidadosamente con las otras. La más redonda fue encendida por Mr. Rachet, observó. Veamos si tiene también de la otra clase. Pero un nuevo registro de ropas no reveló la existencia de más cerillas. Los ojos de Guarou azatearon sin cesar el reducido compartimento. Tenían el brillo y la vivacidad de los ojos de las aves. Daban la sensación de que nada podía escapar a su examen. De pronto, se inquinó y recogió algo del suelo. Era un pequeño cuadrado de batista muy fina. En una esquina tenía abordada la inicial H. Un pañuelo de mujer, dijo el doctor. Nuestro amigo el jefe de tren tenía razón. Hay una mujer complicada en este asunto. Y para que no haya duda, se deja el pañuelo. Replicó Guarou. Exactamente como ocurre en los libros y en las películas. Además, para facilitarnos la tarea, está marcado con una inicial. ¡Qué suerte hemos tenido! exclamó el doctor. ¿Verdad que sí? Dijo Guarou con ironía. Su tono sorprendió al doctor, pero antes de que pudiera pedir alguna explicación, Guarou volvió a agacharse para recoger otra cosa del suelo. Esta vez mostró en la palma de la mano, un limpia pipas. ¿Será, quizá, propiedad de Mr. Rachet? Sugirió el doctor. No encontré pipa alguna en su bolsillo, ni siquiera rastros de tabaco. Entonces es un indicio. Oh, sin duda. ¿Y qué oportunamente lo dejó caer el criminal? Observe usted que ahora el rastro es masculino. No podemos quejarnos de no tener pistas en este caso. Las hay en abundancia y de toda clase. A propósito, ¿qué ha hecho usted del arma? No encontré arma alguna. Debió llevársela el asesino. Me gustaría saber por qué, murmuró Guarou. El doctor, que había estado explorando delicadamente los bolsillos del pijama del muerto, lanzó una exclamación, se me pasó inadvertido, dijo. Y eso que desabotoné la chaqueta y se la eché hacia atrás. Sacó del bolsillo del pecho un reloj de oro. La caja estaba horrorosamente abollada y las manecillas señalaban la una y cuarto. Mire usted. Dijo Constantine. Esto nos indica la hora del crimen. Está de acuerdo con mis cálculos. Entre la medianoche y las dos de la madrugada, es lo que dije, y probablemente hacia la una, aunque es difícil concretar en estos casos. Eh bien, aquí está la confirmación. La una y cuarto. Esta fue la hora del crimen. Es posible, sí. Es ciertamente posible, murmuró Messier Poirou. El doctor le miró con curiosidad. Usted me perdonará, Messier Poirou, pero no acabo de comprenderle. Yo mismo no me comprendo, repuso Poirou. No comprendo nada en absoluto y, como usted ve, me intriga en extremo. Suspiró y se inclinó sobre la mesita para examinar el fragmento de papel carbonizado. Lo que yo necesitaría en este momento, murmuró como para sí, es una sombrerera de señora, y cuanto más antigua mejor. El doctor Constantine quedó perplejo ante aquella singular observación. Pero Poirou no le dio tiempo para nuevas preguntas y, abriendo la puerta del pasillo, llamó al encargado. El hombre se apresuró a acudir. ¿Cuántas mujeres hay en este coche? Le preguntó Poirou. El encargado se puso a contar con los dedos. Una, dos, tres, seis, señor. La anciana norteamericana, la dama sueca, la joven inglesa, la condesa Andréni y Madame, la princesa Dragomiroff y su doncella. Poirou reflexionó unos instantes. ¿Tienen todas sus sombrereras? Sí, señor. Entonces tráigame, espere, sí, la de la dama sueca y la de la doncella. Les dirá usted que se trata de un trámite de aduana, lo primero que se le ocurra. Nada más fácil, señor. Ninguna de las dos señoras está en su compartimento en este instante. Dese prisa, entonces. El encargado se alejó y volvió al poco rato con las dos sombrereras. Guarou abrió la de la dama sueca y lanzó un suspiro de satisfacción. Y tras retirar cuidadosamente los sombreros, descubrió una especie de armazón redonda hecha con tejido de alambre. Aquí tenemos lo que necesitamos. Hace unos quince años, las sombrereras eran todas como esa. El sombrero se sujetaba por medio de un alfiler en esta armazón de tela metálica. Mientras hablaba fue desprendiendo hábilmente dos de los trozos de alambre. Luego volvió a cerrar la sombrerera y dijo al encargado que las devolviese a sus respectivas dueñas. Cuando la puerta se cerró una vez más, volvió a dirigirse a su compañero. Vea usted, mi querido doctor, yo no confío mucho en el procedimiento de los expertos. Es la psicología lo que me interesa, no las huellas digitales, ni las cenizas de los cigarrillos. Pero en este caso aceptaré una pequeña ayuda científica. Este compartimento está lleno de rastros, pero ¿podemos estar seguros de que son realmente lo que aparentan? No le comprendo a usted, Monsieur Cuarou. Bien, voy a ponerle un ejemplo. Hemos encontrado un pañuelo de mujer. ¿Lo dejó caer una mujer? ¿O acaso fue un hombre quien cometió el crimen y se dijo, voy a hacer aparecer esto como si fuese un número innecesario de golpes, flojos muchos de ellos, y dejaré caer este pañuelo donde no tengan más remedio que encontrarlo? Esta es una posibilidad. Luego hay otra. ¿Lo mató una mujer y dejó caer deliberadamente un limpia pipas para que pareciese obra de un hombre? De otro modo, tendremos que suponer seriamente que dos personas, un hombre y una mujer, intervinieron aisladamente. Que las dos personas fueron tan descuidadas que dejaron un rastro para probar su identidad. Es una coincidencia demasiado extraña. ¿Pero qué tiene que ver la sombrerera con todo esto? Preguntó el doctor, todavía intrigado. Ah. De eso trataremos ahora. Como iba diciendo, esos rastros, el reloj parado a la una y cuarto, el pañuelo, el limpia pipas, pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. No puedo decirlo todavía. Pero hay aquí uno que creo, aunque quizá me equivoque, que no fue falsificado. Me refiero a la cerilla plana, señor doctor. Creo que esa cerilla fue utilizada por el asesino y no por Mr. Ratchet. Fue utilizada para quemar un documento comprometedor. Posiblemente una nota. Si es así, había algo en aquella nota, alguna equivocación, algún error, que dejaba una posible pista hacia el verdadero asesino. Voy a intentar resucitar lo que era ese algo. Abandonó el compartimento y regresó unos momentos después con un pequeño mechero de alcohol y un par de tenacillas. Las utilizó para el bigote, dijo refiriéndose a las últimas. El doctor le observaba con gran interés. Aplanó los trozos de tela metálica y colocó cuidadosamente el fragmento de papel carbonizado sobre uno de ellos. Luego lo cubrió con el otro trozo y, sujetándolo todo con las tenacillas, lo expuso a la llama del mechero. Veremos lo que resulta, dijo sin volver la cabeza. El doctor observaba atentamente sus manipulaciones. El metal empezó a ponerse incandescente. De pronto, vio débiles indicios de letras. Las palabras fueron formándose lentamente, palabras de fuego. Era un trozo de papel muy pequeño. Sólo cabían en el cinco palabras y parte de otra, cuerda a la pequeña Daisy Armstrong. ¡Ah! exclamó Cuarou. ¿Le dice a usted algo? Preguntó el doctor con curiosidad. A Cuarou le brillaban los ojos. Dejó cuidadosamente las tenacillas sobre la mesa. Sí, dijo. Sé el verdadero nombre del muerto. Sé por qué tuvo que abandonar los Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba? Cassetti. Cassetti, Cassetti, Constantine frunció el entrecejo. Me recuerda algo. Hace años. No puedo concretar. Fue un caso que sucedió en ese país, ¿no es cierto? Cuarou no quiso dar más detalles sobre el asunto. Miró a su alrededor y prosiguió, luego hablaremos de eso. Asegurémonos primero de que hemos visto todo lo que hay aquí. Rápida y diestramente registró una vez más los bolsillos de las ropas del muerto, pero no encontró nada de interés. Luego empujó la puerta de comunicación con el compartimento inmediato, pero estaba cerrado por el otro lado. Hay una cosa que no comprendo, dijo el doctor Constantine. Si el asesino no escapó por la ventana, y si esta puerta de comunicación estaba cerrada por el otro lado, y si la puerta que da al pasillo no solo estaba cerrada, sino que tenía echada la cadena, como abandonó el criminal el compartimento. Eso es lo que dicen los espectadores cuando meten a una persona atada de pies y manos en un armario, y desaparece. No comprendo, quiero decir, explicó Cuarou, que si el asesino se propuso hacernos creer que había escapado por la ventana, tenía naturalmente que hacer parecer que las otras dos salidas eran imposibles. Como ve, es un truco, como el de la persona que desaparece en un armario. Nuestra misión es, pues, descubrir cómo se hizo ese truco. Cuarou cerró la puerta de comunicación por el lado del compartimento en que se encontraban. Por si a la excelente Mistrés Haber, dijo, se le antoja meter la nariz para buscar detalles. Miró a su alrededor una vez más. No hay nada más que hacer aquí, me parece. Vayamos a reunimos con Monsieur Buck. El caso Armstrong. Encontramos a Monsieur Buck terminando una tortilla. Pensé que era mejor hacer servir inmediatamente el almuerzo en el coche comedor, dijo. De este modo quedará libre de gente y Monsieur Cuarou podrá seguir allí sus interrogatorios. Entre tanto, he ordenado que nos traigan aquí nuestra comida. Excelente, contestó Poirou. Ninguno de los tres hombres tenía apetito y la comida terminó pronto, pero hasta que no empezaron a tomar el café no mencionó Monsieur Buck el asunto que ocupaba sus imaginaciones. ¿He bien? Preguntó. He bien, he descubierto la identidad de la víctima. Sé los motivos que lo obligaron a salir de los Estados Unidos. ¿Quién era? ¿Recuerda usted haber leído algo del bebé Armstrong? Este es el individuo que asesinó a la pequeña Daisy Armstrong. Cassetti. Ahora caigo. Un asunto sensacional, aunque no puedo recordar los detalles. El coronel Armstrong era mitad inglés y mitad norteamericano, pues su madre era hija de Vanderholt, el millonario de Wall Street. El coronel se casó con la hija de Linda Arden, la más famosa trágica norteamericana de aquella época. Vivían en Estados Unidos y tenían una hija, una chiquilla, a quien idolatraban. La chiquilla fue secuestrada cuando tenía tres años y pidieron una suma exorbitante como precio del rescate. No le cansaré a usted con todas las incidencias que siguieron. Me referiré al momento en que, tras haber pagado la enorme suma de 200 mil dólares, fue descubierto el cadáver de la niña, que llevaba muerta por lo menos 15 días. La indignación pública adquirió caracteres apocalípticos. Pero lo peor fue lo que sucedió después. Mr. Armstrong esperaba otro hijo y, a consecuencia de la emoción, dio a luz prematuramente una criatura muerta, y ella también murió. Desesperado, su marido se pegó un tiro. «Mondieu, qué tragedia!» exclamó Monsieur Buck. «Ahora recuerdo que hubo también otra muerte, ¿no es cierto?» Sí, una desgraciada niñera suiza o francesa. La policía estaba convencida de que aquella mujer sabía algo del crimen. Se resistieron a creer sus histéricas negativas. Finalmente, en un ataque de desesperación, la pobre muchacha se arrojó por la ventana y se mató. Después se descubrió que era absolutamente inocente de toda complicidad en el crimen. «Jamás oí cosa tan horrible», comentó Monsieur Buck. Unos seis meses después, fue detenido este casetti, como jefe de la banda que había secuestrado a la chiquilla. Habían utilizado los mismos métodos en otros casos. Mataban a sus prisioneros, ocultaban los cadáveres y procuraban entonces sacar todo el dinero posible antes de que se descubriese el delito. Y, ahora, fíjese en lo que voy a decirle, amigo mío. Casetti era culpable. Pero gracias a la enorme riqueza que había conseguido reunir y a las relaciones que le ligaban con diversas personalidades, fue absuelto por falta de pruebas. No obstante, le habría linchado la gente de no haber tenido la habilidad de escapar. Ahora veo claramente lo sucedido. Cambió de nombre y abandonó Estados Unidos. Desde entonces, ha sido un rico gentleman que viajaba por el extranjero y vivía de sus rentas. ¡Ah! ¿Qué el animal? exclamó Monsieur Buck. No lamento lo más mínimo que haya muerto. Estoy de acuerdo con usted. Pero no era necesario haberle matado en el Oriente Express. Hay otros lugares. Guarou sonrió ligeramente. Se daba cuenta de que Monsieur Buck era parte interesada en el asunto. La pregunta que debemos hacernos ahora es esta, dijo. ¿Es este asesinato obra de alguna banda rival, a la que Casetti había traicionado en el pasado, o un acto de venganza privada? Explicó el descubrimiento de las palabras en el fragmento de papel carbonizado. Si mi suposición era cierta, la carta fue quemada por el asesino. ¿Por qué? Porque mencionaba la palabra, Armstrong, que es la clave del misterio. ¿Vive todavía algún miembro de la familia Armstrong? No lo sé, desgraciadamente. Creo recordar haber leído algo referente a una hermana más joven de Mistrés Armstrong. Guarou siguió relatando las conclusiones a que habían llegado él y el doctor Constantine. Monsieur Buck se entusiasmó al oír mencionar lo del reloj roto. Eso es darnos la hora exacta del crimen. Sí, han tenido esa amabilidad, dijo Guarou. Hubo en el tono de su voz algo que hizo a los otros mirarle con curiosidad. ¿Dice usted que oyó a Rachet hablar con el encargado a la una menos 20? Guarou contó lo ocurrido. Bien, dijo Monsieur Buck, eso prueba al menos que Cassetti, o Rachet, como continuaré llamándole, estaba vivo a la una menos 20. A la una menos 23 minutos, para concretar más, corrigió el doctor. Digamos entonces que a las 12.37 Mr. Rachet estaba vivo. Es un hecho, al menos. Guarou no contestó y quedó pensativo, fija la mirada en el espacio. Sonó un golpe en la puerta y entró el camarero del restaurante. El coche comedor está ya libre, señor, anunció. Vamos allá, dijo Monsieur Buck, y se levantó. ¿Puedo acompañarles? Preguntó Constantine. Ciertamente, mi querido doctor. A menos que Monsieur Poirou tenga algún inconveniente. Ninguno, ninguno, dijo Poirou. Y, tras alguna cortés discusión sobre quién había de salir primero, a Presbu, Monsieur. Mas non, a Presbu, abandonaron el compartimento.